¡Estado genial! ¿Qué le pasa a Hagrid? ¿Hagrid? Ya da igual. Van a ejecutar a Buckbeak al caer el sol. No he podido ayudarlo. ¡Oh, Hagrid! ¿Qué podemos hacer? No hay nada que hacer. Ha llegado su hora y punto. Ahora id a la cama. Me voy a pasar con Buckbeak sus últimas horas. A lo mejor podríamos... Bueno, y yo qué sé. No, Hagrid tiene razón. No podemos hacer nada. Vámonos a la cama.